Al día de hoy se han registrado ya 530 casos nuevos a COVID-19. Esto nos da una tasa de incidencia de casos activos de 35.6, lo que nos ubica a nivel nacional en el lugar número 22. Se han registrado ya en conjunto 129.341 casos confirmados a COVID-19 en todo lo que va de la pandemia. Se suman al día de hoy 40 personas que han perdido la vida, con un total de 9.726 personas chihuahuenses que no lograron sobrevivir ante esta pandemia. Vemos un comportamiento en descenso. Afortunadamente la última semana epidemiológica que ya tiene los números un poco más concisos registra poco más de 1.500 casos, un número que esperamos que todavía se reduzca a la mitad. Recuerden que hay que hacer esos esfuerzos para continuar en esta estabilidad e ir mejorando por supuesto esta apertura económica sin tener un alto riesgo de contagios.